Quiero informarles que este día la Comisión Central de Seguridad Pública logró la detención de dos jóvenes en posesión de armas de fuego y droga en el municipio de Jutla, uno de ellos presuntamente hijo de uno de los principales líderes delincuenciales que ha afectado normalmente al estado de Morelos. Los hechos se registraron aproximadamente a las 12 horas este lunes cuando los elementos de la Policía Morelos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia por la colonia Los Pilares del municipio de Jutla y al circular sobre la calle Cuauhtémoc escucharon una detonación al parecer de arma de fuego. De inmediato voltearon su mirada percatándose que el copiloto de una motocicleta color negro sin placas de circulación contaba una armada de fuego. Derivado de lo anterior se inició una persecución dándoles alcance sobre la calle Quetzalcóatl de la misma colonia y al revisarlos se les aseguraron un arma de fuego marca Col calibre .38 milímetros con un cargador abastecido con cartuchos útiles 26 bolsas de plástico transparentes que contienen vegetal verde con las características de la marihuana una bolsa de plástico que contiene un material granulado con las características de la droga conocida como cristal y una motocicleta Pulsar 200 color negra. Por lo anterior se detuvo a Zet N de 26 años de edad y Alexis Oswaldo N de 21 años quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común para que sea esta autoridad quien inicie las carpetas de investigación correspondiente. Es importante destacar que Alexis Oswaldo es hijo de Santiago Mazari Hernández Álex del Carrete presunto líder del cartel de los rojos y en el momento de la detención trató de amedrentar los elementos a prensores. Después modificó su actitud y ya en las instalaciones policíacas señaló que tiene más de dos años de no tener contacto con su padre quien ha huido de la entidad después de las pesquisas que tanto autoridades federales como estatales han generado.